¡Arriba las corteadas, marientes! ¡Los Guajapes, huiga! ¡Hasta el periquito Guajaca de Juárez, huiga! ¡Los Guajapes! ¡Y nos damos restos, marientes! ¡Ya regresamos! ¡Sí! ¡Lo que le vas a hacer, pero como los guajapes! ¡Eso! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Que suene esa trompetola! ¡Ahí le va! ¡Uno, ¡no, no, 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 no! ¡Vamos, resto, no hay que ser! ¡Mira nomás, coma la quiebra, coma la quiebra! ¡Quiebrala, quiebrala, quiebrala! ¡Ajá! ¡Achá, chá, 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 chá! ¡Y que suene esa trompetola! ¡Achá, chá, chá! ¡Pum, mamá! ¡Viva el saludo! ¡Alla para todos los chiquititas! ¡Alla para todos los chiquititas! ¡Alla para todos! ¡Alla para todos! ¡Suscríbete al canal! 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 Para educar a nuestros hijos, una escuela construiremos, aparte de otras mejoras, que luego, después haremos. Y con la luz y el agua, por todo esto lucharemos. Pueblito de Jaramuato, creyente de corazón, tu templo es de cantera, con orgullo y de la región, donde van todos los fieles a pedirle a Dios perdón. Ese reloj de la iglesia, la zona está marcando, recuerda cada rato, el tiempo que está pasando, que hagamos algo en la vida, el no se está recordando. Y nos vamos hasta Jaramuato, Michoacán, pariente. Música Mis hermanos, gracias a Dios se ha ayudado, juntos aquí y ahora andamos chambeando con mis tíos cotorreando, al tentón juntos andamos. Música Y ahí le va para Lucho alterado, para el compa Rafa y el compa Valor, y somos los guajapes, oiga. Música 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 Ahora ya es domingo, vamos charros a colear, se llegó el día de tomar, ya que la raza está puesta, tu amor nos ha festejar. Música A este hermoso coleadero, varios charros llegarán, que chula la de ganado, que la alas a mi caballo, y la fiesta bailará. Música Música Con mi traje y chaparera, estoy listo para colear, y al amigo de la tabla, te encargo el codón de luz, con redonda de velado, ese bus será derribado. Música Música Ahí le va mi campeón, Saúl Barrientos, hasta el ojo de agua, sombrerete, sacatecas chingados, y puro guajapes, valiente. Música A ese hermoso coleadero, varios charros llegarán, que chula la de ganado, que la alas a mi caballo, y la alas a mi caballo, y la alas a mi caballo. Música Con mi traje y chaparera, estoy listo para colear, y al amigo de la tabla, te encargo el codón de luz, con redonda de velado, ese bus será derribado. Música Música Y saludar, y saludar, y pachonear, agarra la cola que a la lona derribará, con redondo de velado, te pongo me premiarán. Música Y un saludo para todos los sacatecas chingados. Música En que quedamos corazón, en que quedamos, en que ya nunca te vas a enamorar, en que quedamos corazón, en que quedamos. Música 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 Allá por Jalisco ya lo miraron pasar Jalando una banda también imperio tocar Rafael Iván, que suene el acordeón Y que los guacapes se calen con mi canción Y desde Tijuana hasta el río frío Ahí le va con Paleo Félix En esta vida se sufre pa' merecer No creas que del cielo todo a ti te va a caer Por eso yo a diario siempre cumplo mi deber Pa' que a mi familia no le falte que comer Tengo dos pequeños y ellos son mi adoración Uno es el junior salió gallo como yo A mi linda esposa nunca le voy a fallar Puro pa' delante nunca miro pa' atrás Radico en California por si quieren preguntar Ando en lo derecho no me gusta hablar de más Pronto nos veremos allá por el río frío Tomando cuartitos y escuchando un buen corrido No tenemos nada que arreglar No tenemos nada que arreglar Hablando claro duro que esto lo podamos arreglar Te falto mucho por madurar Tus comportamientos no coordinan con tu edad Tarde o te pleno esto tenía que terminar Lo de nosotros que fuérmoso nunca más podrá pasar Pero el remedio que he elegido será para ti un castigo Ya no quiero volver a salir contigo Mucho menos ser tu amigo Llevo al final La relación ya no es normal Todo porque eres bipolar Estoy seguro que ya no vas a cambiar De lo demás ya no me quiero ni acordar Si volvemos un día será Que no nos cien años más Y no pienso regresar contigo Pero ni en cien años más Y eso no va a ver Llevo al final La relación ya no es normal Todo porque eres bipolar Estoy seguro que ya no vas a cambiar De lo demás ya no me quiero ni acordar Si volvemos un día será En unos cien años más Música 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 Te engañaste con mentiras, no era verdad Yo pensaba que en tu corazón no había maldad Ya te vi así, fue un perfecto, nada salió mal Cómo pudo pasar, no llegué a pensar Que nada más un rato me querías azar Se me quedó en mi clavada tu mala lección Poco a poco te robaste de mí lo mejor Dime cómo le hago para borrarme los besos Si cuánto me los dabas tú me los tatuabas Por todo mi cuerpo Devuélveme las horas que tomaste del reloj Los besos, las caricias que te di en la habitación Devuélveme las cosas que había en el corazón Se quedaron contigo cuando hacíamos el amor Devuélveme las palabras que te dije con amor No clárame las dudas que sembraste en mi interior Yo fui el seleccionado que usaste de montón Un muñeco, un muñeco de trapo que dejaste en un rincón Y devuélveme los besos, las caricias Y todo lo que te di chiquitita Los besos, las caricias que te di en la habitación Devuélveme los besos, las caricias que te di en la habitación Devuélveme las cosas que había en el corazón Se quedaron contigo cuando hacíamos el amor Devuélveme las palabras que te dije con amor Devuélveme las palabras que te dije con amor Devuélveme las palabras que sembraste en mi interior Yo fui el seleccionado que usaste de montón Un muñeco de trapo que dejaste en un rincón Muchachos, la gente quiere zapatear Toqueles macizo pero como los guajapes Que suene esa trompetona Hasta el Meritito Oaxaca de Juárez, oiga Y nos vamos, tercios valientes Por los guajapes, oiga Y que suene esa trompetona Y que suene esa trompetona Para que le saquen por valera Ya regresamos Vamos, sí, eso, y sáquenle por madera, ajusten, ajusten, ajusten. Vamos, sí, eso, y sáquenle por madera, ajusten, 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 ajusten. Y como dijo mi compa Chini, y para toda la plebada que le gustan los zapateaditos. Vamos, sí, eso, y sáquenle por madera, ajusten, 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 ajusten. ¿Y quiénes somos, parientes? ¡Puros Guajapes, oiga! ¡Nos vamos recio, pariente! ¡Polo Guajamé! ¡Incesión del Club de Fátima! ¡Mierda el saludo! ¡Allá para todos los clubes de fans! ¡Aire de la chiquitita! ¡Mierda el saludo! ¡Incesión del Club de Fátima! ¡Arriba las muerteadas, parientes! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda el saludo! ¡Mierda el saludo! ¡Mierda el saludo! ¡Polo Guajamé! ¡Polo Guajamé! ¡Polo Guajamé! ¡Polo Guajamé! ¡Ahí quedó, viejo! ¡Polo Guajamé! 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 Echelé, échelé, 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 y otra vez a bailar, unos adictos a la música, y nos vamos a resiocarente, ¡fuera! Y nos vamos hasta el barrio San José, la cuna de la barriada, ¡jajajajaja! ¡Y seguimos gozando y bailando! Y para mi compa Peña, ¡báilele, báilele, báilele, báilele! Y para mi compa Peña, ¡ya vienes el verso, compa! ¡Y sáquenle por barrera! Y nos vamos, allá para los compas, empezamos con la banda, ¡hasta el Meritito Querétaro ya! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Y tómalo! ¡Vaya para todas, noche rojo! ¡Hora de viejón! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! Me gusta tanto creer que te amo Cuando nos hemos visto poco Tanto que esté llegado a pensar Que de remate ya estoy loco Y mi nada llena de dos emociones Se ha clavado en mi conciencia Y tus besos que saben a mí Han jugado un gran papel Para amarte no encontré a doblar la razón Quiero darte con un beso el corazón Quiero ser el viento que toca tu cara Y con un beso grande acariciarte el alma Quiero ser el sol que brilla en tus días Quiero ser la causa de tus alegrías Quiero ser la suave brisa que te moja Y ser la sonrisa esa que te sonroja Quiero de la mano llevarte a este cielo Y sentir el dulce aroma de tu pelo Quiero ser tu todo Quiero ser tu amor Y quiero ser el amor de tu vida Quiero ser tu todo Para amarte no encontré a doblar la razón Quiero darte con un beso el corazón Quiero ser el viento que toca tu cara Y con un beso grande acariciarte el alma Quiero ser el sol que brilla en tus días Quiero ser la causa de tus alegrías Quiero ser la suave brisa que te moja Y ser la sonrisa esa que te sonroja Quiero de la mano llevarte a este cielo Y sentir el dulce aroma de tu pelo Quiero ser tu todo Quiero ser tu amor Oh, 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 oh Sé que me has engañado No puedo perdonarte Lo sabes bien Tú me fallaste De mí tú te burlaste Y ahora quieres irte Que te vaya bien Te vas Tal vez has de pensar Que te voy a detener No sé No sé ni cómo diabos de ti me enamoré Y a mí De tus mentiras y tus engaños Yo me libré Y buscaré en otro amor Que me quiera como soy Encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio Y si te vas Vete y no vuelvas nunca Chiquitita Te vas Tal vez has de pensar Tal vez has de pensar Que te voy a detener No sé No sé No sé No sé ni cómo diabos de ti me enamoré Y a mí Y a mí De tus mentiras y tus engaños Yo me libré Yo me libré Y buscaré en otro amor Que me quiera como soy Y encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio ¡Oh, oh, 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 oh! Cuando recibas esta carta sin razón ¡Oh, oh, 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 oh! Ufemia Ya sabrás que entre nosotros todo terminó Si no la ves en recibida por traición ¡Oh, oh, 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 oh! Ufemia Te devuelvo tus palabras Te devuelvo sin usarla Y que guste que esta carta Se ha acabado de un jalo No me escribiste Y mis cartas anteriores No sé si las recibiste Chiquitita Tú me olvidaste Y mataron mis amores El silencio que me diste Ay te bofemia A ver si a esta Si le das contestación Uuuuh 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 Del amor pa' que te escribo Y aquí queda como amigo Perfectísimo y atento y muy seguro servidor Ay Uuuuh Le escríbeme un poquito No siquiera señales como chiquita Uuuuh Cuando recibas esta carta sin razón Uuuuh 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 Ya sabras que entre nosotros todo terminó Uuuuh Si no la ves en recibida por traición Uuuuuh 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 Uuuuh Uuuuh Es que de vez en cuando bajas la mirada Tienes que darte cuenta que no vale nada Sus palabras frías te tienen atrapada Un trozo de hielo ya se ha convertido Tu pobre corazón ya no siente frío Es un vagabundo en un laberinto Y si tú supieras cuánto yo he soñado Y me he preparado pa' poder besar lo dulce de tus labios Eternamente enamorado Y es que poquito a poco va muriendo mi alma Tienes que darte cuenta que este loco te ama Y siempre anhelado Tenerte a mi lado Guajapens Y si tú supieras cuánto yo he soñado Y me he preparado pa' poder besar lo dulce de tus labios Eternamente enamorado Y es que poquito a poco va muriendo mi alma Tienes que darte cuenta que este loco te ama Y siempre anhelado Tenerte a mi lado Música Música Gracias por ver el video.